bueno aquí estamos entonces desde la plaza libertad saludo a todos los que van a estar ahí como estamos está el piojito 2 con todo todo bien llegando venimos vamos a grabar un vídeo por aquí piojito por ahí vamos a andar ahorita lo va a hacer no más ratito saludo a todos gracias gracias por estar pendiente mira que nos encontramos aquí chica dorada venta lorena chocolates ay compró con dulces y luego comprar lo voy a comprar ahí está preparando preparando venta chica dorada chica dorada y se ya no la ha visto? no fue trabajando 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 anda y ahora son coras dos chocolates con la cora dos chocolates, miren, dos chocolates con la cora, miren está Lorena preparando la venta está bien así ahorita Lorena que nadie la está molestando aquí solita sí, es que me gusta concentrarme no me gusta porque a mí no me gusta porque yo estoy ocupada porque me la desconcentran la desconcentran, no me dejan concentrar está bien bueno, aquí estamos entonces, está Lorena esperando la venta de los chocolates, miren Lorena fue ayer donde su papá, no, donde dijo que iba a hacer dos, matar dos pájaros de un tiro sí, sí fui y entonces me fui a mañana, me fui a cambiar y entonces traje esta ropa y entonces vine aquí, vine como las, vine llegando en el Paquimorazán como las 3 de la tarde porque era donde mi mamá salió a las 2 de la tarde y vine llegando aquí en el Paquimorazán una hora, a las 3 de la tarde y aquí a las 4 de la tarde, bajé acá pero como me quería venir, me quería venir a planchar el pelo, pero como todos estaban bien me fui a aplastarme el pelo en el Paquimorazán ah, sí, fue a planchar tipo, colote, ya había colocho el pelo no me gustó el pelo, colocho, no me gustó el listo no, no mi papá era colocho el pelo su papá era colocho sí ay, no ok o sea, que ayer se lo planchó, pero ahora se ve como que no lo planchado, verdad pero como ya le volvió igual, como dice su papá, era colocho, le volvió ajá, colocho se me hizo otra vez colocho el pelo se me hace colocho, un ratito que me dura el listo y después me colocho sí, cuando alguien es colocho hace rápido, se le vuelve, verdad yo no me gusta el pelo colocho ajá me gusta más el listo que el colocho ajá ajá después les dijo que hayan que ir a trabajar sí, yo ibo a trabajar es que el señor trabaja es con la pango es de su día pango de alas de su trabajo a saber a qué hora viene como las 6 desde temprano todo el día como las 6 no le dieron su papá que se quedara ya lo de sus papás que no donde fue a bañarse ya ayer yo creo que con lo que pasa es que los otros los creó una los otros yo mi hermana los creó una tía de mi mamá los trajo aquí en salvador y los creo yo mi hermana y entonces ella ella tiene el modo así mi mamá pero tiene su propia mamá mi mamá vive junto con mi abuela está preparando bien la Lorena ¿cuánto vale esa bolsa? esa bolsa vale $6.50 en la tarde va a andar vendiendo ya en la tarde va a andar vendiendo ya en la tarde bueno está Lorena preparando su venta gracias a todos los que están aquí también y como estamos estamos con una chica dorada llegando venga ahorita estamos algo cansado y ahora que le dan un masaje el masajista puede ser masaje si puede ser masajista yo también soy masaje hay masajista no sabía por eso me dice es que el que hiciera con ella yo estoy enamorada de otro mire con este tipo de maje ni le gusta trabajar ni le gusta bañarse la Rebeca lo baña que ella lo baña porque todo choco todo arbudo y le gusta nada no se sabe no se sabe que usted no le quiere a Cheyenne porque es mucho es cierto si no porque mire y uno porque yo no quiero a Cheyenne se enamoró de Cheyenne se enamoró de otro se enamoró de otro se llama mire mire el se llama que hable que es bueno no lo puedo ver el se llama el se llama Napolón de la JPM que es el de el y soy yo enamorada de él estoy enamorada es el bañil se pone un taco aquí es el bañil y trabaja en la producción ¿Napoleón se llama? pero yo le digo Napo ¿y conozco unos Napos? es que los Napoleón se le llaman se le dicen Napo así le dicen y Cheyán que le dice cuando le habla no se enoja se pone celoso no se pone celoso yo Cheyán lo quiero como una sincera verdad yo no quiero como un amigo el que se mete que él no me quiere como una amiga me quiere como una copa de vida que me quede mamá quizás enamorado de él pero yo no te hagas ilusión yo no te quiero yo te veo como un amigo que bailamos juntos y los compos y cantamos juntos hacemos conciertos nada más no han hecho conciertos si no no han hecho así no pero hace rato vamos a hacer conciertos pero yo no le voy a hacer conciertos es que lo que pasa es que Cheyán confunde los amigos con la pareja no lo confunde no lo confunde pero usted hasta ahorita la respeta la respeta pues si eso si va eso si me gusta pero lo que no me gusta es que muchos se aferrar de mi muchos se enamoraron de mi eso es lo que no me puede no pero si se bañaron estuviera más limpito o algo así si se bañaron estuviera más limpito ehh igual lo miraba igual lo miraba como un amigo ah igual igual porque yo o sea que no le gusta para nada Cheyán no parece que era verdad si no pero como amigo amigo si o pues amigo como amigo si pero como pareja ya ajum o sea que usted se enamora de Napo si de Napo Napoleón se llama que viene viene aquí si viene si viene ajá y lo malo aquí viene él pero lo malo que es le gusta el aguardiente y le dijo que deje ese vicio si y lo acompañamos que deje ese vicio ajá así que lo que hacemos por el civil y después por la iglesia ajá como? que lo que hacemos por primero por el civil y después por la iglesia ajá si quiere casar si quiere casar o sea que seria y después de un buen festón quiere un gran festón y a invitar a la pitufa a todo ajá invitando a mi amigo bailarina y bailarina y ahí está bien ahí está bien y a mi no me invitaron también a usted para que lo haga grabar ahí también a usted a usted y a Sergio Basile Sergio Basile ajá ajá a usted y Sergio Basile y a Salvador Alba a juguete jajaja y ajá que ajá cantar ajá a ajá No, 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 no. ¿Cómo ha estado ahora el trabajo? ¿Trabajo social? El trabajo social me ha estado canal. Ah. No se lo sucede acá, no. Ah. ¿Cuándo te quedaste con Chayang? Sí, me quedé con él, porque ya no había buses. Ya no estamos en casa, como ven, ya pegó el sol. ¿Qué pasa que hay palomas? Más para allá, miren. ¿Ah? Le traigo la mochila para acá. Para acá, miren. ¿Cómo haces para acá? Porque está pegando el sol. Por ahí. La paloma hacía mucho franja. Ajá. Ahí sí. Ahí también. Tengas de verte. Ahí de verano. O sea, lo más raro. Hacemos para acá porque está fuerte el sol. Fuerte ese sol. Y así el infierno quiero llegar. ¿Cómo? Y así el infierno no quiere llegar. No. Ah, sí, así el infierno no quiere llegar. Le voy a decir algo. Yo le tengo miedo a los gusanos. A los gusanos le tiene. Y me da miedo a morirme porque los gusanos no me gustan. Me da miedo. Le tiene miedo a morir. Me da miedo a morir. Pero para allá vamos todos. Para allá vamos todos. Que muertos no quiente uno. Así le he dicho bastante personas. Que muertos no quiente. No quiente uno. Sí. Tiene razón, Lorena. Tiene razón, Lorena. Bueno, entonces ahí está Lorena. Dice que se va a casar con una... Era un gran fiestón, ¿verdad? Un gran fiestón quiero porque el día que yo me caso. Va a ser un gran notición, Lorena. Cuando usted se case. ¿Y a dónde sería aquí en la plaza o cómo? Pues primero pues civil. Ahí por civil. No, pero la fiesta ¿dónde? O sea... La fiesta pues... Aquí hemos volvido a ser fiesta. ¿Sería en algún lugar? Sería en un lugar. Un lugar bien bonito. Pero aquí no porque a ver... Le ponen multa a los dos canes. Sí. Que le ponen multa a los señores vendedores del cambio. Sí, ¿verdad? Los dos fiestas. Están poniendo multa. A usted no le han quitado la venta. ¿Ah? ¿No le han quitado la venta? No. A mí me dejan, señores del cambio. Ajá. No me dicen nada. ¿Ya la conoce? Ya me conocen, no me dicen nada. Sí. No. No me dice nada. Allí. No, no me dicen nada. No, no. No. Bueno, entonces ahí estamos con Lorena, la mera chica adorada. ¿Y por qué ya no ha dado conciertos, Lorena? ¿Ah? ¿Por qué ya no ha dado conciertos? Ahora te lo voy a hacer y voy a hacer que hagamos conciertos con Salander, se mueve. ¿Ustedes ya hacen parejas ahí cantando? Cantando, sí. Hacen parejas con amigos, así hacer cosas. Sí, sí. Bueno, entonces ahí estamos, entonces con Lorena, la chica adorada. A la bolsa. Ah, y dejó la bolsa. Está fuerte, está fuerte, el norte. Fuerte, ¿verdad? Sí. Ah, para allá le llevaban la bolsa. Sí, si no la miraban, se la llevaban para allá. Ajá. Está fuerte, el norte. Está fuerte. Está fuerte. Está fuerte. Está fuerte. ¿Qué pasa pues? Bueno, entonces muchas gracias a todos los que ven los videos. gracias a cada uno y dejen sus comentarios vamos a seguir entrevistando aquí a la chica dorada gracias Emilia Mercedes, Dani Roberto Lina Areva, Luavio Fénix Isabel Rivas, Carmen Rivas saludos a todos todos los que lleguen allí en vivo, Raúl Navarro, saludos a tus nuditos nos vemos en otro video más yo ayer le dije el taco así ¿qué pago con el taco así? le dije el taco así el taco así peste más cinco dólares no tengo